Yo sé muy bien que a veces no suelo decir de qué mi corazón siente por ti y sé que a veces yo no estoy aquí Por ti, pero te quiero confesar a ti Si mi vida va a continuar Si otro día llegará Si debo volver a comenzar Será por ti Si mi vida va a continuar Si otro día llegará Si debo volver a comenzar Será por tu amor Dice también Que yo te puedo lastimar Perdóname Sé que me suelo equivocar Si mi vida va a continuar Si otro día llegará Si otro día llegará Si debo volver a comenzar Será por ti Si algo te puedo asegurar Si algo te puedo asegurar Eres todo lo que necesito Eres todo lo que necesito Por tu amor Por tu amor Será por ti Será por ti Será por ti Mi vida va a comenzar Si algo te puedo asegurar Te puedo asegurar Entiendo tus ojos puedo descifrar el universo El viento suave, el azul del cielo, al fin lo entiendo Que este mundo gira y que algún día de morir Pero contigo Que en esta historia No existe el tiempo Porque en tus brazos delante el universo Al fin entiendo que el pasado y el futuro solo existe hoy Viendo tus ojos puedo descifrar el universo El viento suave, el azul del cielo, al fin lo entiendo Que este mundo gira y que algún día de morir Pero contigo Y en esta historia No existe el tiempo Porque en tus brazos delante el universo Al fin entiendo que el pasado y el futuro solo existe hoy Y yo te amo 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 Me hace pensar que tú estás lejos, la gente viene y va. Yo me congelo solo para aterrizar en tu recuerdo. Me pregunto por qué no te puedo encontrar, todo habla de ti, pero tú no estás. Me pregunto por qué te pudiste marchar, creo que te puedo ver, todo lo mismo estás. Camino por la ciudad, busca tu boca, nadie sabe dónde estás. Creo que estoy sola, la gente viene y va. Yo solo espero justo en el mismo lugar a tu recuerdo. Me pregunto por qué no te puedo encontrar, todo habla de ti, pero tú no estás. Me pregunto por qué no te puedo encontrar, todo habla de ti, pero tú no estás. Me pregunto por qué no te puedo encontrar, todo lo mismo estás. Me pregunto por qué no te puedo encontrar, todo lo mismo estás. Me pregunto por qué no te puedo encontrar, todo lo mismo estás. Me pregunto por qué no te puedo encontrar, todo lo mismo estás. Sabes que es lo mejor Amor, entiéndeme Amor, sabes que es lo mejor Esperaré que tú entiendas Piensa que todo pasará No debes de llorar Las cosas son así Sin ti Ves También me duele amor Sabes que es lo mejor Amor, entiéndeme Amor, sabes que es lo mejor Esperaré que tú entiendas La vida tiene algo para ti Me duele no ser yo Lo siento y no te voy a repartir Entiéndeme Entiéndeme Me duele no ser yo ¡Gracias! Ah, 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 ah Ah, 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 ah Yo sé muy bien que a veces no suelo decir Ok, mi corazón siente por ti Y sé que a veces yo no estoy aquí por ti Pero te quiero confesar a ti Si mi vida va a continuar, si otro día llegará Si me volverá a convencer, será por fin Si mi vida va a continuar, si otro día llegará Si me volverá a convencer, será por favor Dice también que yo te puedo lastimar Perdóname, sé que me suelo equivocar Si mi vida va a continuar, si otro día llegará Si me volverá a convencer, será por fin Si mi vida va a continuar, si otro día llegará Si me volverá a convencer, será por favor Mi amor Si algo te puedo asegurar Es que mi vida la soñé contigo Eres todo lo que necesito Eres todo lo que necesito Y aquí me quiero quedar Si mi vida la soñé contigo Si mi vida va a continuar, si otro día llegará Si me volverá a convencer, será por tu amor Será por ti Será por ti Será por ti Será por ti No 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 Tiendo tus ojos puedo descifrar el universo El viento suave, el azul del cielo, al fin lo entiendo Que este mundo gira y que algún día debe morir Pero contigo Que en esta historia No existe el tiempo Porque en tus brazos delante el universo Al fin entiendo que el pasado y el futuro solo existe hoy Viendo tus ojos puedo descifrar el universo El viento suave, el azul del cielo, al fin lo entiendo Que este mundo gira y que algún día debe morir Pero contigo Y en esta historia No existe el tiempo No existe el tiempo Porque en tus brazos reinventé el universo Al fin entiendo que el pasado y el futuro solo existe hoy Y yo te amo 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 Me hace pensar Que tú estás lejos La gente viene y va Yo me congelo Solo para aterrizar En tu recuerdo Me pregunto por qué No te puedo encontrar Todo habla de ti Pero tú no estás Me pregunto por qué Te pudiste marchar Creo que te puedo ver Pero tú no estás Camino por la ciudad Buscando boca Nadie sabe dónde estar Porque estoy sola La gente viene y va Yo solo espero Justo en el mismo lugar A tu recuerdo Me pregunto por qué No te puedo encontrar Todo habla de ti Pero tú no estás Me pregunto por qué Te pudiste marchar Creo que te puedo ver Pero tú no estás Me pregunto por qué No te puedo encontrar Todo habla de ti Pero tú no estás Me pregunto por qué No te puedo encontrar Pero tú no estás No te puedo encontrar Te nos ayudará No te puedo encontrar Y yo había nieve Cuando te voy, pues se dentro En el mismo lugar A mi Hunter Hawelorio No te puedo encontrar Hacia otro lugar, sin ti, ves, también me duele, es lo mejor Déjame irme, déjame para ti, amor Sabes que es lo mejor, amor, entiéndeme Amor, sabes que es lo mejor, esperaré que tú entiendas Piensa que todo pasará, no debes de llorar Las cosas son así, sin ti, ves, también me duele, amor Sabes que es lo mejor, amor, entiéndeme Amor, sabes que es lo mejor, esperaré que tú entiendas La vida tiene algo para ti, me duele no ser yo Lo siento, niño, te voy a partir, entiéndeme Entiéndeme Ah, 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 ah Ah, 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 ah La 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 Yo sé muy bien que a veces no suelo decir lo que mi corazón siente por ti. Y sé que a veces yo no estoy aquí por ti, pero te quiero confesar a ti. Si mi vida va contigo, si otro día llegará, se devolverá comenzar, será por ti. Si mi vida va contigo, si otro día llegará, se devolverá comenzar, será por otro amor. Dice también que yo te puedo lastimar, perdóname, sé que me suelo equivocar. Si mi vida va contigo, si otro día llegará, se devolverá comenzar, será por ti. Si mi vida va contigo, si otro día llegará, se devolverá comenzar, será por otro amor. Si algo te puedo asegurar, es que mi vida la soñé contigo. Eres todo lo que necesitará, eres todo lo que necesitará, se devolverá comenzar, será por otro amor. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. Tiendo tus ojos puedo descifrar el universo, el viento suave, el azul del cielo, al fin lo entiendo, que este mundo gira y que algún día de morir, pero contigo. Y en esta historia no existe el tiempo. Porque en tus brazos delante el universo, al fin entiendo que el pasado y el futuro solo existe hoy. Viendo tus ojos puedo descifrar el universo. Viento suave, el azul del cielo, al fin lo entiendo. Que este mundo gira y que algún día de morir, pero contigo. Y en esta historia no existe el tiempo. Porque en tus brazos delante el universo, al fin entiendo que el pasado y el futuro solo existe hoy. Y en esta historia no existe el tiempo. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.